buenos días con todos me gustaría hablar en español pero lamentablemente el otro idioma que sólo sé es simplemente no es el español lamentablemente así que estoy muy emocionada de estar el día es muy emocionante ver a una universidad como upc asumir el liderazgo para entender la mejor forma de educar a sus estudiantes en perú ustedes saben es bastante desafiante para las universidades y para las facultades decir ok bueno vamos a asumir la información de otras personas vamos a ver la otra forma de enseñar a otras de otras personas e incorporarlas en nuestra y esto ha sido un desafío siempre antes mucho hace mucho tiempo la gente sentía que si los el profesor no sabía todo entonces no era un buen profesor luego solamente se basaron en los libros pero tenían que escribir sus propios libros y luego la gente decía bueno quizás podamos utilizar los libros de otros y el día de hoy upc está entendiendo que los libros eso es mucho del siglo 20 y en el siglo 21 el contenido es mucho más innovador más creativo más real que solamente un libro entonces ahí está la oportunidad que edward y la universidad están ofreciendo a todos sus estudiantes lo que nosotros hacemos en corsera es que nosotros curamos el contenido de todo el mundo de universidades y de industrias quienes están en 100 son los líderes en sus diferentes campos la razón por la cual hacemos esto es porque nosotros creemos que cada persona en el mundo tiene el derecho a tener una educación de primera clase y educación de primera clase no significa que todos tienen que ir a una universidad que está que es muy reconocida porque tiene buenas investigaciones o porque hay una persona que ganó el premio nobel que estuvo ahí si esos son y son reconocidas pero todos tienen el derecho de aprender de aprender de ellos y de los profesores entienden los textos donde los estudiantes aprenden en sus diferentes universidades upc no está dejando de lado su identidad lo que está haciendo es expandiendo estas oportunidades estamos muy emocionados de ser parte de esto y cómo podemos juntar todo esto bueno lo que hacemos nosotros es que trabajamos con socios de la industria y con nuestros clientes como upc para decir que esto que ustedes tienen y qué es lo que ustedes necesitan y nosotros trabajamos con ambas partes para desarrollar contenido que tenga sentido tanto para los estudiantes como también para los expertos de la universidad y eso es realmente cómo se hace todo yo he liderado equipos de gente que trabajan sobre estrategia contenido ellos entienden hacia dónde tienen que ir que los los siguientes pasos que se deben tomar y con grupos que trabajan con industria y con universidades para asegurar que lo que nosotros percibimos es realmente lo que va va a estar disponible en nuestra plataforma entonces un curso que no vi edward es uno que es actualmente es el curso más popular en perú y ese es eso es el coreano el principal coreano el tercero es aprender a hablar coreano uno y creo que eso es por el kpop no creo que eso que tiene que algo que ver con esa necesidad urgente de los peruanos aprender coreano pero bueno esto muestra un poco como hay un balance entre la carrera y también los intereses personales estamos todos somos personas que siempre estamos aprendiendo y esta relación entre upc y corsera es que va a ser que el aprendizaje a largo plazo va a continuar para todos los estudiantes de upc para la facultad y todos los que estén involucrados con la universidad así que muchas gracias por la oportunidad de aprender corsera y que ayude corsera también a traer más educación upc